¡Uh! ¡Chicos! ¡Nuevo vlog! ¡Estamos de vuelta! Ya sabéis, lunes, miércoles, viernes, vlog aquí a las nueve y cuarto, siempre ¿Qué cojones está pasando allí? Bueno, tenemos a Jan recogiendo la planta, que esta noche, pues, para variar ha habido otro tornado, pero eso no es lo importante diréis, Crufi, ¿por qué vas con un chaquetón? Porque hace frío, tonto No, es porque nos vamos a la nieve, hoy vamos a ir a la nieve ¿Nos vamos a la nieve? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Jan, la p*** maceta, tío! La gente está muy emocionada por ello Pero no todo son buenas noticias Ya que ayer, literalmente, me reventé el pie De hecho, actualmente, ando un poco cojo Pero quise hacer una voltereta y digamos que no acabo del todo bien Clip oculto para Plex, que esto no lo va a ver ¡SAN! ¡Me llamaré la acróbata! El acróbata por cosas como estas ¡Oh! ¡Hostia, fuera, 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 ¿ha roto? ¡Una video, no! ¡Se ha reventado el p***! ¡Uy, tú, 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 que se ha reventado! ¡Hostia, fuera, fuera, no! ¡Te lo juro por mi madre, bro! ¡Pasa, bro! Me reventé el p*** tobillo, bro, fuera, 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 hostia, bro Y dice, coge la cámara y graba Ego, vale Clip oculto, dice, me llaman el acróbata Y de repente hace una voltereta, bro Y bueno, desde entonces estoy cojo O sea, literalmente se me hinchó un montón el tobillo Y me he tomado unos antiinflamatorios que de momento me están salvando De que hoy tengáis vlog y podamos ir a la nieve Pero bueno, Jansson ¿Por qué estabas ayer? ¿Cómo viste mi tobillo a la hora de bailar un drill a las 3 de la mañana? ¡Entra sola! La verdad que el drill bien El pie como una pelota de tenis Bueno, bueno, nos vamos a la nieve que llegamos un poco tarde, ¿no? Yo estoy aquí bien en mi nuevo sitio Me puedo llevar esto a la nieve Para tirarme en trineo o algo Vale, venga De verdad que a Jansson Cada día le entiendo menos Por favor, conseguirle una novia ya Porque se nos va O sea, está perdiendo la cabeza cada día más Y bueno, luego tenemos a Archie Que me ha copiado el auto No, no, me ha copiado Voy a vestirme igual que tú No, no, no Lo has dicho tú Además, tú no tienes el flow Porque mira dónde tengo yo los pantalones Por el culo Como un buen drillero Y sabes qué Pero yo voy y cojo Y aún así puedo bailar drill Entra sola Este todavía no se ha dado cuenta Que nos reímos de eso Estoy cansado, ¿eh? Joder Y deja de tocarte el rabo, tío Cuando abrazo conmigo Esto es drill, esto es drill Vámonos a la nieve ¿Es esto real, bro? ¿Y este piquete galáctico? Porr, mira, el fucking meeta Ah, meeta Y este flow, bro Estas gafas, última generación Porr, mira contra los rayos Tú sabes, mi hermano Porr, anual Estas gafas, pa' empezártela Oh, 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 no, no, no It's a fight, bro Fucking fight, bro Oh, 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 oh Se la han mirado, bro Pero no puedo contra este, tío Porr, me la he querido con el bocadillo Vete mal colegio ¿Qué ha pasado? Ni las gafas traperas de jopa Acaban de palmar Estoy perdiendo el poder Corre, corre, corre Ahí estás bomba, bro Nos vamos de camping Chicos, por fin Después de más de una hora de viaje Hemos llegado Mirad lo que tenemos por aquí, chicos Ay, maldita nieve Me tiraste, la tiro yo también No, no, no Que esto huele Hielo no Hielo no, no, no Real, hielo no Me acabo de reventar las manos, bro Las tengo congeladas Jan, 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 Jan Por favor, por favor, por favor Por favor, no quieras Vamos a dejar esta pelea Me he congelado las manos, tío Las manos muy frías Chicos, llevar guantes siempre en la nieve Tenemos problemas para aparcar Dale para acá y entralo Aparcalo bien El rojo no sale Eso viene juntos Tú no te preocupes No te preocupes de el tuyo Tendré que pillar yo el coche Sí, buena coña, Jan ¿Dónde está tu coche? Por cierto, aquí hay unas babies, bro Que estoy volviendo locos Estoy ilusionado porque hemos venido la nieve Pero hay una cosa que me hace más ilusión aún Ahí, justo ahí, está Castilla y León Yo nunca he ido Es una comunidad autónoma A la que no sé por qué Siempre he querido ir Y hoy pienso cruzar la frontera Mira, para perímetro El que hay en mi pez Cruza, cruza Tú no compras una braga Te lo fuiste mañana Como me caiga ahí La verdad va a ser lamentable Mira este con el trineo Ahí es cuando brotas Y ya nadie se va a sentar ahí, tío Me acaba de ensuciar real ¡Hala! ¡Hopá! ¿Por qué te llevas estas mamas en la nieve, bro? Estás tonto Porque puedo Eso sí, la parte que no se ve Hace muchísimo frío Literalmente tengo ahora mismo Un vape infinito Fijaos en el nivel de congelación que hay Que literalmente se ha quedado en la valla enterrada Hace más frío que en Narnia, Julio ¡Ayuda! ¡Pero ayuda, coño! ¡Mira cómo se lo ha tirado el pie! ¡Me vendo pa'l mato del pie! ¡Ah! Bienvenidos a la tienda Misión, conseguieron los guantes Estos que abriguen al menos, tío Tienes táctiles Vamos a probar Realmente me pillo este outfit Bastante fresco Bastante driller Y lo importante Abriga Y antes de ir a lo realmente importante Revisión de outfit Yo me he pillado un gorrito Con un bigote Bastante fresco No se me lo va entendiendo el flow Yo, bueno, me he comprado mi braga de Minecraft Súper importante Guantes con la abordación Versace con Gucci Let's go Con la abordación, ha dicho Con la abordación Seguimos con el IQ alto en esta casa Estoy a punto de cumplir un sueño, chavales Os lo digo totalmente en serio Pequeño, en plan Veía a Castilla y León en el mapa de geografía Y decía, quiero ir ahí Y nunca he ido El reto de este día antes de morirse Hacerse una p*** a la comunidad autónoma de España Algunos sueñan con ir a las Maldivas A Tailandia A Japón Yo, pues, con ir a Castilla y León Chicos, estamos ya Comunidad de Castilla y León Eddy, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Estoy seguro Ten en cuenta que va a marcar un antes y un después en tu vida Lo sé Es probablemente lo más épico que vamos a hacer en el día de hoy Lo sé Pues cuando quieras podemos cruzar la frontera Al lado de la mano ¡Dios! ¡Estoy en Castilla y León! La realidad Hemos caminado dos metros Pero bueno Eddy está feliz y es lo importante ¡Bien! Eddy, ayúdame No puedo, toma la cámara ¡Ya está! Se acabó Tírala al suelo Tírala Stop, stop, stop Lo tiro, lo tiro Stop, stop, tíralo Tiro las armas Se acabó, chicos Eddy, voy a hacer la bola más grande que ha existido Y se la voy a tirar Ven aquí Chicos, vamos a hacerla Te he reventado Le digo en serio, le digo en serio Me he reventado contra la valla, bro Para de grabar, para de grabar ¿Qué te pasa, Jan? Jan, Jan, Jan Yo también, bro ¡Era un abro! ¡Ah, qué brinco! ¡Sin vergüenza! Yo solo quería ir a Castilla y León Y estos aros se están pegando Chad, problemas Empieza a doler de nuevo el tobillo Y eso no es lo peor Me está metiendo hielo por dentro de la zapatilla Eso es igual a palmazo extremo Ahora en serio, chicos Es una locura Porque estamos en Madrid No estamos en Andorra Ni en Suiza Ni en Islandia Y mirad cómo están los malditos árboles O sea, literalmente Congelaos Me he hecho daño en la... ¡Hostia! Es hielo, bro No es ni nieve Es hielo, bro Mejor voy a dejar de darle golpes Que me he quedado ya sin dedos Esto va a ser un palmazo, tú ¡Hola, hola, hola! ¡Hoy, chavales! ¿Quieres un pequeño empujón? ¡No, tampoco te... ¡Corre! Palmazo ¡No sé si voy a morir! ¿Pero si muero? ¡Recordadme como un héroe! ¡No estoy preparado! ¡Ya! ¡Ugh, uh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡A tomar por culo! Toma, Jan, sol Me voy a estar remontando el tobillo Corto ya mi relación con la nieve ¿Sabes que me has empujado? Y me he dado contra un árbol, ¿no? Venga, no Palmazo en toda regla de Jan No me vuelvo a tirar más Espero que hayas aprendido, eh, Jansson La próxima vez, ya sabes con quién no meterte Teddy, ¿listo para palmar o qué? Palmer ¡Dios! ¡Hololol! ¡Hostia, hostia! ¡El trineo! ¡Teddy! Lo peor es que se te meta el hielo dentro, tío Estaba yendo todo perfecto hasta el momento en el que me he enterado que hoy me han roto el culo Efectivamente, chándal nuevo, me llegó ayer Ya ha roto Cuidado, cuidado, cuidado ¡Coño! Fata, es que, bro, ni una, Teddy, Teddy Es que ni una, bro Esto que es ya, tío ¡Va, tira, tira! ¡Corre, corre, corre! Suerte que está Spiderplex del drill Bueno, Teddy, oficialmente un día más como palmador ¿Cómo se siente, tío? Pero tengo los pies helados La cara fatal Menos mal que nos hemos comprado guantes y gorro, bro Si no, ni me lo quiero imaginar Te digo lo que tendrás más pequeño ahora mismo El pene Estoy diciendo que lo más increíble es ver lo congelado que está todo ¿De dónde ha salido este vaso de Burger King? ¿Te apetece un poco de bebida de...? ¡Venga, va, ya, ya, ya! ¡Va, va, 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 va! ¡Adiós, Jan! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Creo que lo de tirarse en trinado habría que ir cortándolo Porque esto va a acabar fatal ¡Qué locura! En ese momento te das cuenta de la pirada que ha sido Teddy va a palmar 100% Es un palmador nato, no va a ser menos ¡Mi consejo! Tú, aunque veas que tienes miedo ¡Para delante! ¡Hostia! ¿Palmazo? ¡Hostia, si se ha palmado! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡La polla! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado, cabrón? ¿Cómo me tiro yo ahora? Pues con dos cojones Mi turno, chicos El problema El trinó está roto Así que me voy a romper el culo Ha llegado ni el salto No puedo Oficialmente me retiro ¡Hostia, qué mal, tío! Y bueno, después del último clip que habéis visto No he vuelto a grabar Y no por nada Sino porque literalmente Me he vuelto a destrozar el tobillo Pero aquí seguimos Vivos y sexys Pero el caso Después de esa última bajada Literalmente No he podido más No sé qué hacer con mi tobillo Porque personalmente me duele mucho Me llama a mi madre Y lo que me ha dicho Es que me tome una pastilla De estas antiinflamatorias Así que eso es lo que haremos Y para adentro A ver si así me recupero de una vez Mañana me levanto Y me sigue doliendo Iré al médico Si no significará que me he recuperado Y puedo volver a tope con los vlogs Pero en el caso No me quiero decir mucho más Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya encantado Hoy hemos hecho una locura nueva Como siempre Si queréis más vídeos así Ya sabéis reventar el botón de like Suscribiros, por favor Suscribiros que es gratis Así os recomiendan estos vídeos Nos vemos En el próximo vlog, chicos Os quiero Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo